Soy Gabriel Silva, diputado de la bancada independiente de la Asamblea Nacional. Yo creo que la ciudadanía sepa que el día de hoy, la mayoría de la bancada PRD, no todos, pero la gran mayoría, le privaron la oportunidad a cientos o a miles de panameños de conseguir becas por mérito. Becas para licenciaturas y maestrías. Le presenté un proyecto de ley noble que iba a ayudar a cientos y miles de panameños a estudiar mercadeo, negocio, ciencia, tecnología, políticas públicas. Le hicieron rechazarlo hoy, suspenderlo y privar de la oportunidad a gente que se supere. Y esto es por politiquería, porque las becas iban a ser rectas, verticales, no si eres amigo o no de un diputado, sino que iban a ser por mérito y por necesidad, pero decidieron rechazarlo. Ese es el precio de ser honesto en la Asamblea Nacional, de decir las cosas, de votar en contra de la corrupción y por eso le pasaron la factura, pero no me la pasan a mí. Se la pasan a los cientos y a miles de panameños que le están quitando la oportunidad de educarse, de conseguir becas para estudiar en Panamá y en el extranjero. Yo creo que la ciudadanía debe saber lo que hizo la mayoría de la bancada PRD liderada por Ricardo Torres, presidente de la bancada PRD, quien propuso la suspensión de este importante proyecto de ley para toda la ciudadanía.